Todo el sacrificio que generaron desde hace dos años con un objetivo fijo, lo coronan así, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto largo, que pensé que ganando el anual, la verdad que nunca pensé que se nos iba a dar el ascenso, pero nos preparamos para eso y por suerte se nos dio. Creo que el más convencido de, o los más convencidos de este objetivo eran ustedes, ¿no? De saber que esto se podía dar de alguna manera con lo que pusieron. Sí, el profe siempre nos preparó para ganar todo y sabíamos que el partido contra San Antonio iba a ser muy clave y si ganamos ese partido vamos a tener muchas chances. Va a ser una vidrera bastante importante para vos, para Churquina, para varios de los jugadores. Sí, la verdad que no es eso para mí, creo que no tuvo un buen partido hoy, pero Carlos Churquina juega todos los partidos bien. La verdad que es un animal y se merece estar en otra categoría. Dejan una enseñanza grande de haber ido a saludar al rival después de una derrota y obviamente de haber venido con una misión similar a la de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que eso se debe haber ido muy tristes, como nosotros también nos podríamos haber quedado así si hubiésemos perdido, así que los saludamos al rival como se lo merece porque fue un rival muy digno, muy duro y muy difícil. ¿A quién le dedicas este ascenso? Y obviamente la frutidita del postre del ascenso, de tanto trabajo, de haber dejado muchas cosas atrás. ¿Quién se te viene a la cabeza primero? No, se lo dedico a mi familia y a mis amigos, que la verdad que son unos grandes porque se juntan antes para venir a alentarme y todo. Y la verdad que estuve dos semanas muy difíciles porque me perdí la final de ida y pensé que no iba a jugar la vuelta. Por suerte el profe me dio la oportunidad, tuve que hacer un tratamiento un poco raro con el kinesiólogo para poder estar hoy. Por suerte se me dio y pude aguantar los 90 minutos. Me imagino que una vez terminado el partido se te cruzó la primera vez que fuiste a entrenar en el club, porque naciste, ¿no? Sí, justo hoy a la tarde estaba hablando con un amigo de mi barrio, Nico, que estaba acá en la cancha y él me hablaba de eso. Me decía que hasta él no podía dormir porque se acordaba cuando íbamos a entrenar de chico y él abandonó, digamos, pero yo seguí y la verdad que estamos muy felices. También muchos amigos, la familia constante, el que te decía, no se va a dar por ahí, esas cosas también se cruzaron por la cabeza y lo coronan de esta manera, ¿no? Sí, siempre están. Como somos un equipo débil, no ganamos plata. El candidato obvio que era San Antonio, pero cuando lo eliminamos a ellos, creo que la gente, más que la gente de Cachorro, la gente de Salta empezó a confiar en nosotros y se nos dio el ascenso. Eso es otra de las enseñanzas, ¿no? Por ahí la plata no hace a los jugadores sino el sacrificio y la humildad que pusieron a todo el campeonato, ¿no? Sí, como siempre lo dije, más que el sacrificio y humildad, creo que eso lo tienen la mayoría de equipos. Lo que nos diferencia del resto y de todo acá en Salta, creo que es el sentido de pertenencia que tenemos todos por el club. La mayoría somos nacidos de acá y al club lo queremos mucho. Muchísimas gracias y felicidades. No, gracias a ustedes y un saludo a La Venia, que es un capo. Gracias.